Pero yo creo que también es importante que los intereses de una madre sean... Ninel Conde asegura que por Giovanni Medina su hijo no quiere verla. Sus asuntos legales cada vez se complican más, pero definitivamente ella no se rinde. Conforme ha pasado el tiempo, Ninel Conde poco a poco se da cuenta que la situación por buscar la custodia de su hijo Emanuel, vaya que se ha vuelto más y más difícil. La cantante y actriz se ha dado cuenta que mientras más van pasando los días, la situación que está viviendo por la custodia de su hijo Emanuel se complica más y más. Pero ahora ella misma dio a conocer que prefiere mantenerse al margen, con la finalidad de no hacerle más mal a su hijo, principalmente por su integridad y crecimiento, ya que a su corta edad ha estado viviendo demasiadas cosas. En el momento de su madre que estoy viva, no me muerdo. Todavía estoy viva, todavía tengo la patria potestad y la tendré. A través de una entrevista, Ninel Conde se sinceró acerca del momento, en el cual Emanuel en la audiencia no quiso verla. Y por esta razón, Ninel ha mencionado que prefiere no opinar públicamente para no generarle algún pensamiento negativo a su hijo, ya que en algún momento, tarde o temprano, él verá todas estas entrevistas. Busco ver a mi hijo y lo que sea necesario, ¿no? Siempre y cuando no se vulneren mis derechos como madre. Ninel comentó que tal vez el callar o guardar silencio no ha sido lo mejor para su imagen, pero debido a que ella nada más está pensando en Emanuel. Ella sabe perfectamente que el día de mañana él podrá ver todo este material. Y lo que ella está buscando es que en ese momento Emanuel no vea a una mamá, que está hablando cosas que lo hagan sentir incómodo. Por esta razón hemos visto que poco a poco Ninel Conde va dando menos y menos entrevistas. O sea, una madre no va a dañar a su hijo, al menos yo, porque ser madre es una bendición. Aún así, Ninel Conde no pierde la esperanza de volver a ver a su hijo. Y aunque ella, junto con Giovanni y Medina, han estado metidos en este asunto legal por más de un año, Ninel asegura que lo único que quiere es volver a ver a su hijo. Es tanto el sentimiento que tiene la cantante de extrañar a su pequeño, que a veces prefiere callárselo. Porque cuántas veces no nos ha pasado a alguno de nosotros que estos sentimientos a veces nos ganan y al final expresamos palabras de las cuales al final nos estamos arrepintiendo. Siempre se piensa en el interés superior del niño, pero yo creo que también es importante los intereses de una madre. Ninel también resaltó que ella no puede hablar mucho del tema, de este proceso legal que tiene por la custodia de Emanuel, debido a las cláusulas que se encuentran en este proceso. Pero aceptó que ella intenta tener todo en regla, para que cuando su hijo sea mayor, él pueda entender y pueda revisar todo el proceso el cual está viviendo su madre. En esta entrevista, Ninel incluso mencionó que parecía que Emanuel, en la última audiencia, tenía todo el libreto bien estudiado y que tal vez por esta razón no aceptó ver a su mamá. Nervioso, o sea, yo como sé que el niño sí estaba nervioso. Ninel sabe que esta es una declaración muy, muy delicada. Y por supuesto se tiene que comprobar. Para finalizar con esta entrevista, Ninel Conde aseguró que el estar nuevamente en los escenarios le ha servido de distracción, porque ella así se puede enfocar en una cosa, que es darle gusto al público. Mientras tanto, imagínate todas las cosas que deben de estar pasando por su cabeza. Hasta este momento, Giovanni Medina no ha declarado nada más al respecto, pero Ninel aseguró que no le parece nada bien que esté exponiendo a su hijo Emanuel, cómo lo hizo al ser parte de la portada de una revista. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.